Se vende algo, pero chocás de vuelta con lo mismo. Costos contra el tipo de cambio. Vos exportás a 3.50, pero todo el resto de tus costos viajan a 7.30, digamos. Y con alguna expectativa todavía más inflacionaria, como la que estamos viviendo por estos días. Entonces, es muy difícil. Los negocios se hacen a mediano plazo. Y si vos no tenés horizonte, la gente hace lo imprescindible como para poder subsistir. ¿Y el mercado interno en el tema carne no tracciona? Muy poco, muy poco. No tenemos una producción lo suficientemente grande como para abastecer mucho mercado. Y son nichos muy especiales en donde se comercializa un poco de carne ovina. Quizás sea un déficit nuestro no promover más el consumo de carne ovina. Creció el cerdo, creció el pollo, crece el pescado, pero nosotros con carne ovina nos cuesta mucho crecer. ¿La provincia está con problemas de Guanaco también, como tiene la mayoría de Patagonia? Sí, hay zonas de Chubut que fuertemente impacta al Guanaco. Fuertemente. Y hay zonas de sequía con impacto de Guanaco, que pelean por el mismo recurso que es agua, que no hay. O que cuesta mucho producirla por el tema de molinos, por el tema de control. Entonces, Guanaco es en la Patagonia un tema hoy de discusión central cuando se reúnen los productores con, digamos, los gobiernos provinciales. ¿Se esperaba que se le dé algún destino a la carne de Guanaco, que se generaran frigoríficos? ¿Qué pasó con todo eso? A ver, funciona muy chiquito, en una escala muy reducida. Entonces, en algún momento se hizo una exportación, hay algo que se intenta consumir regionalmente, pero eso a los volúmenes de crecimiento demográfico de la población de Guanaco contra los volúmenes de extracción, no hay ninguna comparación. ¿Qué pasó con todo eso?